Hola, mucho gusto, mi nombre es María Salomé Cuartas Espinosa, soy la encargada de atención al ciudadano del municipio de Marinilla. En este momento tenemos la jornada de pasaportes desde la Gobernación de Antioquia. Estamos muy contentos porque es una gran oportunidad para las personas del municipio de Marinilla y sus alrededores. Sabemos la importancia del pasaporte porque no solamente nos identifica a nosotros como colombianos, sino que nos identifica en cualquier parte del mundo. ¡Gracias!